¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien, que gusto escucharte, espero que estés bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tu gente pregunta ¿cuándo volverás? ¿Te acuerdas de aquel portillo español? Que bueno está el baile, salió un caballón Como extraño el rancho y el olor a hierbas dormir en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, tirando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me curre las heridas Los tiempos malos se han pasado, estoy acá bien y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por riego, traigo ganas de cambiar y no derecho Que no se les haga extraño, se los juro este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice que había sido Javier Torres de los Llanos Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra Levantando polvo, tirando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me curre las heridas Los tiempos malos se han pasado, estoy acá bien y he regresado porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por riego, traigo ganas de cambiar y no derecho Que no se les haga extraño, se los juro este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres de los Llanos Javier Torres de los Llanos Javier Torres de los Llanos